Música Buenas tardes a todas y a todos. Como bien saben, llevamos ya 24 horas de alerta máxima. 24 horas donde todo nuestro sistema nacional de protección civil se encuentra tensionado y en su mayor eficacia. La situación se ha mantenido estable a lo largo de la jornada, estable dentro de la importancia y del extraordinario fenómeno meteorológico que estamos atravesando. 36 provincias españolas han seguido recibiendo un importante volumen de nieve. Como ya pudimos informarles esta mañana, en estos momentos debemos lamentar el fallecimiento de tres personas como consecuencia de las adversas condiciones meteorológicas que atravesamos. Dos de ellas han fallecido en la localidad malagueña de Mijas, cuando intentaban cruzar el río, arrastrando, siendo arrastrados por la fuerza de la corriente. El tercer fallecido, también como anunciamos esta mañana, un varón fue localizado en la vía pública de la localidad madrileña de Zarzalejo por un vecino que encontró su cuerpo tapado por la nieve. Además, la caída de un muro en Algeciras ha provocado heridas a dos personas, una de ellas menor de edad. Fuera de estos sucesos, eminentemente graves, la actuación de las fuerzas de seguridad y de los equipos de emergencia se han centrado en despejar los accesos a numerosos núcleos urbanos y en rescatar a cientos de ciudadanos que se vieron atrapados en sus vehículos por el temporal de la nieve. Al mediodía de hoy, fueron rescatados todos los conductores que han vivido una situación de estas características, cuya mayor incidencia se ha producido en la Comunidad de Madrid, donde el número de personas rescatadas se acerca a las 1.500, principalmente en la A4, en la zona de La Juez, en la A5, en la zona de Móstoles y también en la M40, a la altura de Tres Cantos. También hemos realizado un importante esfuerzo para asegurar el funcionamiento de los servicios públicos fundamentales. Como ejemplo, estamos asegurando el acceso de operarios de la red eléctrica a sus centros de gestión para asegurar el mantenimiento del fluido eléctrico. Importante garantizar que todas las infraestructuras críticas del Estado, de aquellos servicios esenciales y de los que depende el desarrollo de la actividad normal de todos los ciudadanos, se mantengan en estas circunstancias extraordinarias. Para ello, la labor de las fuerzas cuerpos de seguridad del Estado y de la Unidad Militar de Emergencias está siendo de una ayuda inestimable. Asimismo, las fuerzas de seguridad han mantenido desplegadas todas sus capacidades para que esta contingencia no afecte en modo alguno a los planes de prevención de la pandemia del COVID-19 ni a las campañas de vacunación que las comunidades autónomas mantienen abiertas como no podía ser de otra manera. En este sentido, este domingo, los ministerios del Interior y de Sanidad evaluarán la situación y determinarán los mecanismos necesarios para asegurar el traslado, almacenamiento y distribución de las nuevas dosis de la vacuna Pfizer que el próximo lunes llegarán a España, como lo están haciendo todos los lunes. En relación al tráfico, me gustaría referirles como en estos momentos tenemos 657 carreteras y puertos afectados por la nieve, de los cuales 133 permanecen cerrados a la circulación. Tres de estas carreteras pertenecen a la red principal, dos en la provincia de Toledo y una en la de Girona. En 20 de las carreteras de la red principal, incluidas todas las de la Comunidad de Madrid, es obligatorio el uso de cadenas para poder circular. No debe olvidarse esta circunstancia. En total, 19.720 kilómetros, casi 20.000 kilómetros de nuestras carreteras, están afectadas de una u otra manera por el temporal de frío y nieve. Por esta razón, queremos volver a hacer un llamamiento al conjunto de la población para que aplace cualquier desplazamiento que no sea imprescindible. En este sentido, también volvemos a repetir la necesaria cooperación dentro del Sistema Nacional de Protección Civil del conjunto de los ciudadanos, de todos nosotros, ejerciendo una autoprotección necesaria, que además es protección de todo el resto de ciudadanos. Si el viaje es inevitable, vuelvo a decir inevitable, es necesario no emprenderlo sin disponer antes de información, todo lo precisa sobre el estado de las carreteras y con los elementos necesarios para prevenir cualquier contingencia como cadenas, neumáticos de invierno, depósito lleno o cargada la batería del móvil. Y recordar, como ha referido el ministro de Transportes esta mañana, que no olvidemos que en materia de movilidad ya estamos en una situación extraordinaria previa a esta emergencia meteorológica, a la pandemia, a la crisis sanitaria que llevamos enfrentando desde el mes de marzo del año pasado. Es necesario seguir las recomendaciones, por lo tanto, de los expertos de la Dirección General de Tráfico, reducir la velocidad, aumentar distancias de seguridad, circular con luces de cruce, seguir las indicaciones de los paneles de mensaje variable y de los agentes de tráfico. Vuelvo a decir, dentro de la excepcionalidad de la movilidad. Además, es imprescindible dejar libre el carril izquierdo, que las máquinas quitanieves o cualquier otro servicio de emergencias puedan circular y ayudar a quien requiera su servicio. Por otra parte, como ya se les ha informado esta mañana, cientos de camiones permanecen a la espera de la mejora de las condiciones meteorológicas embolsados por la Guardia Civil en áreas destinadas específicamente a ese objetivo y donde reciben la asistencia precisa y necesaria. Además, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan, los propios agentes de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil los desembolsan y organizan convoyes para asegurar la llegada al punto de destino de manera segura y asistida y minimizar, en ese sentido, el riesgo de incidentes en la carretera y asegurar algo importante, algo muy importante en situaciones como las que estamos atravesando, el abastecimiento de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, en aquellos elementos necesarios. En relación a las previsiones, me gustaría referirles, indicarles que mañana 26 provincias españolas seguirán en alerta naranja ante la previsión de nevadas que acumularán hasta 30 centímetros de nieve en cotas superiores a los 300 metros. Es necesario, y quiero insistir en ello, que mantengamos una actitud paciente y extrememos todas las precauciones ante un temporal que conjuga diferentes elementos muy adversos como la nieve, el frío extremo, intensas lluvias y vientos muy fuertes en numerosas zonas costeras del país. Para terminar, quisiera agradecer el esfuerzo, la profesionalidad de los miembros de las fuerzas de seguridad, de todo el personal de protección civil y de la unidad militar de emergencias. El trabajo conjunto, coordinado de todos ellos, está permitiendo superar una situación meteorológica sin precedentes. Quisiera dejar también constancia cómo dentro del Sistema Nacional de Protección Civil del que anteriormente les hablaba, de la conjugación de la Administración General del Estado, comunidades autónomas, entidades locales, la sociedad civil, el presidente del Gobierno se ha puesto en contacto con presidentes, presidentas de las 13 comunidades autónomas más afectadas, del presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias y con el alcalde de Madrid, de la ciudad de Madrid, consecuencia de la afectación específica de la misma, con el fin de poner en valor esta coordinación que determina la eficacia y la eficiencia en beneficio del conjunto, de la sociedad, atravesando y dando respuesta a situaciones de extraordinaria emergencia. Igualmente, importante a los fines que también hablaba esta mañana y de la semana próxima, que también atravesaremos dificultades concretas, consecuencia de bajadas, de temporal de bajadas, de temperaturas relevantes, la Secretaría General de Función Pública del Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha dictado en el día de hoy una instrucción para extender el teletrabajo en todos los departamentos ministeriales para los próximos días 11 y 12 de enero, es decir, el lunes y el martes próximo, y excluyendo la cuestión, la presencia física de los funcionarios de los departamentos ministeriales, salvo que extraordinaria y por necesidad inquebrantable, la presencia física de los mismos para la prestación del servicio público sea indisponible. Pero, vuelvo a decir, con carácter excepcional y atendiendo a esa circunstancia. Muchas gracias, ministro. Muy buenas tardes a todos y a todas. Comparecemos nuevamente para comentar cuál es la situación creada por el temporal en estos momentos y cuáles son las actuaciones y también las previsiones que tenemos en estos momentos, al objeto de minimizar los impactos de este importante temporal. Quisiera también sumarme a las palabras del ministro del Interior para trasladar mi afecto y solidaridad a los familiares y amigos de las cuatro víctimas mortales, una de ellas empleado de Renfe. Estamos afrontando, como venimos insistiendo, en una emergencia meteorológica inédita, la mayor en décadas, de una magnitud que ha superado cualquier registro histórico conocido. Y, con ser muy importante, la afectación no se circunscribe solo a Madrid ni al centro de la península, sino a muchas otras comunidades y provincias del territorio nacional. Por ello, no es comparable la situación que estamos atravesando con otras que ya hemos conocido, más puntuales, más localizadas. Filomena ha barrido buena parte de España en una fiereza inusitada y es la antesal, además, de una ola de frío intenso, por lo que no va a acabar, digamos, esta situación con la retirada de las nieves. De hecho, aquí en Madrid, afortunadamente, ha parado de nevar, pero también es verdad que tenemos riesgos de heladas importantes que también afectan a todas las infraestructuras del transporte. Creo que el hecho de haber previsto con anticipación esta situación ha sido positiva y, en buena medida, respecto al menos de otras situaciones de menor entidad, las incidencias han quedado más limitadas. La apuesta por evitar cualquier accidente o riesgo, creo que en ese sentido es positivo. Y, de hecho, la retirada de algunos de los servicios de transporte que ayer mismo llevamos a cabo, creo que ha posibilitado también asegurar que no tuviéramos estos incidentes. Ya he dicho esta mañana que desde el Ministerio hemos dispuesto de más de 1.300 máquinas quitanieves, hemos esparcido 221.000 toneladas de fundentes, lo equivalente al 30% de todo el año anterior. Todos los esfuerzos que se han dedicado, básicamente, por parte del Gobierno, han sido prestar auxilio a las personas que estaban atrapadas en algunas carreteras y, como ha dicho el ministro del Interior, esto ya ha sido posible subsanarlo. Incluso en la M40 ya están funcionando las máquinas quitanieves. Respecto de los servicios que suelen preguntarse, en barajas la situación sigue siendo complicada. Ya he dicho a mediodía que la seguridad aeronáutica exige una serie de condiciones que no se dan en carreteras, no puede dejarse nieve en los márgenes, el nivel de rozamiento que se exige es otro y, por lo tanto, no podemos ponerlo al servicio como pudiéramos ponerle una carretera. Con todo, arena y en aire, a lo largo de mañana, a partir del mediodía, irán valorando las circunstancias para ver si pueden plantearse nuevas operaciones. Estamos asegurando, en todo caso, la presencia del personal crítico. Por ejemplo, los controladores aéreos que puedan acercar a Torrejón, una base que no solamente sirve a Madrid, sino también a otros puntos de norte de España y, por lo tanto, son instalaciones críticas. Ya he dicho a mediodía que esa es una de las prioridades, garantizar la presencia de personal crítico en las infraestructuras y modos de transporte y también los servicios esenciales. Nuestro reto, a partir de ahora, es, como decía el ministro de Interior, todos esos camiones que embolsamos, que en buena medida han permitido que no hayamos tenido mayores colapsos en las vías, es ahora el momento de plantearnos que puedan prestar el servicio que la sociedad necesita. En concreto, el abastecimiento de la vacuna frente al COVID, medicamentos y alimentos. Y, por lo tanto, lo que estamos trabajando ya, para que podamos funcionar, si no mañana, el propio lunes, desde luego, convoyes guiados para que estos transportes puedan prestar este servicio. Y en alta velocidad tenemos la misma disposición respecto de mañana. Vamos a ver a lo largo del día, muy especialmente hacia el mediodía, cómo pueden estar las infraestructuras para poder reponer los servicios de alta velocidad que se han suspendido. Nuevamente, yo quiero agradecer, agradecer a todos los empleados públicos, al celo profesional, el afán con el que trabajan, muy centrados en su trabajo, en su compromiso, en su servicio público. Al conjunto de las administraciones, también, la colaboración que prestan y que ha podido también observar el presidente del Gobierno a través de las llamadas telefónicas que han hecho los diferentes presidentes autonómicos. Todos ellos han mostrado la colaboración, como no puede ser de otro modo, y también el presidente del Gobierno ha ofrecido la propia del Gobierno de la Nación. También, y aprovecho esta circunstancia, para agradecer a Su Majestad del Rey la llamada que he tenido, la conversación que he tenido también al ministro del Interior, no solo por interesarse por la situación del país en las áreas de nuestra competencia, sino por lo que nosotros interpretamos del ánimo y la solidaridad que supone la llamada de Su Majestad del Rey. Por lo tanto, gratitud, colaboración, coordinación, esfuerzo. Sé que esto no es nuevo para el pueblo español. Sé que nos reiteramos en ello, pero sé también que estos desafíos y estos retos que, en este caso, tienen que ver con la naturaleza y, por lo tanto, difícilmente controlar, creo que los hemos encarado con mayor rigor que en otras ocasiones y, desde luego, creo que lo vamos a superar con esa planificación y también con esa entrega y servicio de los profesionales de la Administración. Muchas gracias. Muy bien, iniciamos la ronda de preguntas con las que han sido remitidas al chat habilitado por la Secretaría de Estado de Comunicación, de las y los profesionales de medios. En primer lugar, Sandra Gallardo, de Radio Nacional, pregunta «Aunque ya no hay personas atrapadas en la M40, ¿cuál es la situación en otras carreteras como la A4 o la A5, donde también había problemas? En segundo lugar, ¿qué previsión de salida hay de los camiones embolsados en zonas más afectadas? ¿Cuántos afectados y cómo se les está atendiendo? Bien, la situación, como hemos dicho, ahora en ninguna de las carreteras afectadas, en todo lo que es la red nacional, nos encontramos con ninguna persona que se encuentre afectada allí. En ese sentido, ya están todas, vuelvo a decir, en sus lugares de residencia o suficientemente atendidas y ajenas a esa situación concreta. Controles, evidentemente, de las fuerzas y grupos de seguridad del Estado para evitar la movilidad indebida, atendiendo a la gravedad de la situación, a la gravedad meteorológica y al riesgo evidente y concreto. También hemos hecho referencia a cómo más de 20.000 kilómetros, 20.000 kilómetros de la red nacional de carreteras, se encuentran en situación de alerta roja, es decir, con necesidad de cadenas, y más de 2.000 kilómetros están cerrados al tráfico. Con lo cual, todas esas zonas están perfectamente controladas por las fuerzas y grupos de seguridad del Estado y, principalmente, por la Guardia Civil, por la agrupación de tráfico, para evitar cualquier contingencia o cualquier riesgo para la interdida. Respecto al desembolsamiento de los camiones, ha hecho una referencia concreta el ministro de Transportes, en el sentido de que hay que hacer un reconocimiento concreto al trabajo y a la responsabilidad de los mismos, a la patronal del transporte, que desde hace ya más de 24 horas se ha prestado, como no podía ser de otro modo, a esos embolsamientos necesarios y precisos para garantizar dentro del trámite de la prevención, no de la respuesta, de la prevención a una situación de crisis, de crisis que estábamos enfrentando en ese sentido. Nosotros, también, a partir de mañana, el lunes, de una forma indiscutible, pero trataremos cuanto antes mejor, de realizar esa labor de desembolsamiento que puedan, con los convoyes que se organizan con la Guardia Civil, con la UME, si fuera preciso, el hecho concreto de que puedan seguir su camino y, sobre todo, contribuir de una forma decisiva a garantizar el abastecimiento de los servicios y elementos esenciales para el conjunto de la ciudadanía. Daniel Ríos, de 20 Minutos, pregunta ¿Se plantea alguna solución para que las familias de la Cañada Real puedan sobrellevar a esta situación de emergencia? ¿La Comunidad de Madrid ha pedido ayuda estatal para ayudar a estas familias? Bueno, en este sentido, no se suele dar al Gobierno, yo puedo referir en ese sentido que nosotros, en una situación de emergencia, por decir, como se hablaba anteriormente, atendemos, enfrentamos al conjunto de situaciones de necesidad humanitaria en la Cañada Real, en cualquier localidad y provincia del territorio nacional. Vuelvo a decir, pero si he de contestar a la Cañada, respecto a la Cañada Real, como se me pregunta, diré que desde el Gobierno del Estado se está haciendo un trabajo de coordinación eficiente y directo para afrontar una cuestión humanitaria y más en una situación como la actual, independientemente del origen de la situación originada. En esos términos, desde el Gobierno central se está trabajando en coordinar a la comunidad autónoma, al Ayuntamiento de Madrid y al de Rivas-Vacia Madrid, también muy interesado el Ayuntamiento de Rivas-Vacia Madrid en dar una respuesta, y a la propia empresa suministradora en el sentido de encontrar inmediatamente una solución que ponga en valor la necesidad de respetar la salud del conjunto nacional. No sé si el de la Gobierno… Puri González, de Cataluña Press, para el ministro Ábalos. La inversión en el plan de temporales ha sido constante por parte de su ministerio. ¿Está previsto aumentar esta durante el año 2021? Y, en segundo lugar, ¿qué valoración hace de la implementación de los planes ejecutados en este plan? Bueno, como decía antes, la valoración en principio es positiva respecto de la previsión que hemos tenido en esta ocasión. Ninguna previsión, no obstante, consigue riesgo a cero, también hay que decirlo, porque siempre habrá quien haya pensado que sería mejor alguna actuación superior. En fin, esto es normal, pero nunca hay riesgo a cero. Lo que sí que es verdad, como decía antes, que comparativamente con otras situaciones anteriores o con otros episodios más aislados territorialmente, espacialmente, las incidencias han sido bastante menores. También es verdad que teníamos la experiencia anterior y también es verdad que de esta experiencia también corregiremos y superaremos algunos de los errores cometidos. En todo caso, este plan ya llevaba un incremento de medios, de máquinas quitanieve, ya habíamos aumentado presupuestariamente esta dotación, ya las teníamos adquiridas y han entrado en funcionamiento en este plan. Pero también es cierto que el plan de conservación de carreteras en el presupuesto 21 aumenta y, por lo tanto, a partir de ese aumento que tenemos en conservación de carreteras, lógicamente, parte de ello irá también a incrementar la dotación de los planes invernales. Luis Marchal, de IME Médico, IME Farmacias, pregunta ¿cómo se está consiguiendo garantizar la asistencia sanitaria? ¿Qué se está haciendo para que los equipos de urgencias médicas lleguen a los domicilios? Como hemos referido anteriormente, una de las obligaciones, principios generales de este Sistema Nacional de Protección Civil es que, cuando surge un sistema, una emergencia de cualquier índole, en este caso, meteorológica importante, que las infraestructuras críticas, que los servicios esenciales estén provistos y garantizar, evidentemente, su funcionamiento normalizado. Y, en esos términos, la salud pública, el que el proveer de los medicamentos, de todos los servicios esenciales, es uno de los principales objetivos dentro de todos los planes territoriales, autonómicos, locales y el plan estatal de protección civil. Y, en esos términos, para eso están las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, para eso está la UME, cuando se activa la UME, para garantizar, vuelvo a decir, que esos servicios esenciales tengan, evidentemente, sigan siendo lo eficaces y necesarios que se precisa, y más en situaciones de esta naturaleza. Televisión Española pregunta, ¿hay problemas de abastecimiento de comida o suministro de medicamentos en algún centro sanitario? ¿Cuántas personas hay acogidas, en total, en los centros habilitados por municipios, si tienen ese dato? No hay ningún problema de abastecimiento, no tenemos constancia, vuelvo a decir que todas esas cuestiones son las primeras, nuestro primer objetivo dentro de todos los planes de protección civil, son los primeros que se tienen en cuenta, consecuencia de esa misma circunstancia, nos adelantamos, tomamos medidas de previsión, y por eso, de cara a mañana, inmediatamente, lo que pretendemos es activar necesariamente el desembolsamiento de los camiones, de parte de los camiones que se encuentran embolsados, valga la reiteración, en los lugares establecidos, habilitados al efecto, para garantizar, vuelvo a decir, que los servicios especiales y el abastecimiento de los productos esenciales no sufra ningún daño al respecto. En cuanto a las personas que están en concreto el número, no puedo concretar el número concreto de personas que han sido atendidas en centros especiales, lo que es claro y evidente es que se han establecido los centros especiales necesarios y precisos para que ninguna persona no tenga la garantía suficiente y garantizar la seguridad de todos ellos. María José Pintor, de Aero 16, pregunta para el ministro Ábalos. Hay muchas quejas por la web y la información desde Renfe. La gente, al final, va a las ventanillas o prefere llamar por teléfono. ¿Hay alguna previsión al respecto? En segundo lugar, ¿cuántos días prevén el cierre del aeropuerto del AVE y cercanías en Madrid? Bueno, los servicios de Renfe están dispuestos a, como no puede ser de otro modo, y lo hemos hecho en otras circunstancias, a la devolución de los pasajes, del importe de los pasajes que se hayan pagado. Lo que no podemos es, como hay algunas, en fin, normal también, demandas, de intentar viajar al día siguiente, no podemos garantizar un desplazamiento inmediato. Lo que podemos comprometernos es, obviamente, a la devolución de los billetes. Y, en principio, parece que los servicios sí que están funcionando. Lo que no podemos dar respuesta es a la certeza de la operación de viaje. Esto no lo podemos dar porque, evidentemente, estamos en función de cómo avance este temporal. y lo que sí que es verdad es que la comprobación de las posibilidades y de las oportunidades se está haciendo momento a momento. Nuestro mayor anhelo es, evidentemente, volver a prestar el servicio, pero tiene que darse las circunstancias de seguridad como para poder hacer un viaje sin ningún tipo de riesgo. Y ya he comentado antes que mañana, al mediodía, tendremos alguna previsión respecto de la operación en alta velocidad y, simultáneamente, también, en torno a ese momento, podremos también ver la operatividad de barajas. Yo creo que esta mañana, domingo, en torno al mediodía, no podemos avanzar más porque, evidentemente, hasta ese momento no va a haber operación. También para el ministro de Transporte, Mario Talavera, dirigente digital, preguntarán ¿qué previsión hay para las próximas horas? ¿Cuándo esperan que el tráfico pueda normalizarse definitivamente en Madrid y en las vías principales de acceso? ¿Hay alguna previsión con respecto? Bueno, ya lo ha comentado el ministro del Interior, por lo tanto, no voy a insistir en ello. Se han despejado algunas de las vías que esta mañana dábamos cuenta de su afectación, tanto porque estaban bloqueadas por vehículos como también por su imposibilidad para circular por todas ellas. También he adelantado antes que en la M40, concretamente, ya están las máquinas quitanieves para hacer las expeditas. Ahora bien, en muchísimas carreteras hace falta la circulación con cadenas. Y, por supuesto, evitar los desplazamientos es lo que hay que hacer. Es decir, no forcemos la posibilidad de movilidad frente a circunstancias que nadie puede controlar como es la adversidad meteorológica tan evidente. y, por lo tanto, los mínimos desplazamientos, asegurarse de que estos no entrañan ningún riesgo y poner los medios, como decía el ministro, para que esa conducción sea posible. Pero la afectación es en buena parte de España y, por lo tanto, estas recomendaciones son válidas para el conjunto. En la medida en que, evidentemente, podamos ir también desbloqueando esta situación, pues iremos volviendo a la normalidad. Pero, como decíamos, este mediodía. Además de las nevadas, ahora nos enfrentamos a las bajas temperaturas y a las heladas consiguientes. Y, posiblemente, haya más riesgo en el hielo que la nieve. Es algo que, en definitiva, no debemos calibrar qué es lo más grave o no, pero, evidentemente, sí que es una situación que requiere muchísima precaución. Y una última pregunta. En fin, la pregunta es la Lidia del Carleton Post. ¿Qué mensaje trasladan a los ciudadanos después de ver las imágenes de la Puerta del Sol llena de gente? Si hay algún mensaje que hemos hablado con la ciudadanía, a las tres partes. La verdad es que siempre hay una reacción contradictoria. De una parte, pues, siempre es satisfactorio que la gente tenga un espíritu de alegría, de celebración, en fin, de disfrutar de la vida. Y eso está bien. se agradece, se agradece incluso en una situación difícil, también, frente a otras actitudes mucho más pesimistas, pero también luego está la otra impresión y es que, pues, que cuando se dice que hay que procurar estar en casa no es por capricho ni por obligar a nadie a estar retenido, simplemente porque, evidentemente, la movilidad en estas situaciones contrae un riesgo. contrae un riesgo no solamente en todo, estamos hablando siempre de los modos de transporte, pero a los peatones también, la posibilidad de caídas, tanto, pues, de suelo resbaladizo como caídas de árboles, en fin, hay riesgos y, por lo tanto, pues, hay que ser prudentes en eso y luego recordar que estamos todavía en una pandemia con unos efectos de contagios muy elevados, muy elevados después, además, de las fiestas que hemos tenido y el aumento. Entonces, no nos olvidemos de ello ni tampoco la nevada nos va a hacer perder de vista la situación que venimos arrastrando, que es la del COVID-19 y, por lo tanto, entendemos que si a la situación sanitaria le hemos añadido o se haya añadido una situación meteorológica complicada, parece que lo más aconsejable era llevar a mayor estancia en los domicilios, no al contrario, pero, en fin, como siempre, apelar a la responsabilidad y, sobre todo, agradecer a aquellos que efectivamente cumplen con todo el civismo y con toda la responsabilidad ciudadana, porque no nos quedemos en la anécdota, sino lo que la mayoría de la ciudadanía ejerce, que es una acción cívica digna de reconocimiento. concluimos. Gracias.